Destino presente Estadio inquietante Quisiera borrarte Y correr para escapar Mentiras en juego Excusas cortantes Poder del señuelo Controla todo mi andar Tú lo tienes todo Y aún así Me lo quieres quitar La paz que sueño Es mi propiedad Es como un grito En el silencio Y al final Es tu pez bueno Es como soplar contra el viento No queda más Si escupes fuego Preso en el acto No, no, salida ausente Basta de secretos No, falsedades sin meditar Tú lo tienes todo Y aún así me lo quieres quitar La paz que sueño es mi propiedad Es como un grito en el silencio Y al final es tu pez fuego Es como soplar contra el viento No queda más si es tu pez fuego Es como un grito en el silencio Y al final es tu pez fuego Es como soplar contra el viento No queda más si es tu pez fuego